La mujer, que debuje tu cuerpo en cada rincón, sin que sobre tus pedazos de tierra, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Hasta el sueño. Embojado mi sangre, recordándote. Embojado mi sangre. Embojado mi sangre, recordándote. Embojado mi sangre, recordándote. Embojado mi sangre, recordándote. La mujer, que debuje tu cuerpo en cada rincón, sin que sobre tus pedazos de tierra, ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Embojado mi sangre, recordándote. Embojado mi sangre, recordándote. Embojado mi sangre, recordándote. En la mujer, que debuje tu cuerpo en cada rincón, sin que sobre tus pedazos de tierra, devórame otra vez, devórame otra vez. En la mujer, devórame otra vez, devórame otra vez. Que la mano me sabe a tu cuerpo, que está perjudicada por mí Y me cuesta otra vez, que me cuesta otra vez Y me cuesta otra vez, que me cuesta otra vez Y 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 me cuesta otra vez